Hola, estoy aquí en las fiestas de la melonera 2019 y voy a ver la estación de una serie de grupos con varios estilos, pero va a ser muy divertido, si lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Y he notado tu sonrisa algo cansada, con dos días y al montón en los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros, y aunque no me creas, pero no te creo, y aunque no me quieras, pero no te quiero. Te quiero una confusión, de no saber si es yo, si no, voy esquivando tus miradas. Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. ¡Vamos, arriba, Mari! ¡Vamos, arriba, Mari! ¡Vamos, arriba, Mari! Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Yo, si no es tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Sin piada, sin piada, si tú me das, no vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, sin piada, sin piada. Si me te ha hecho el de cabraba, si me me clareaba, te vas a morir, voy a salir de tu piñama, en tu carretera, si me voy a estar. Si me me llaman, no vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, sin piada, sin piada, si me llaman, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, sin piada. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama No siento que me llaman, como yo mirando Ya se viene con pijama, oye tú que me creas Seré tuya hasta la mañana Quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Y el próximo mal, está me dejando feliz Si tú me llamas, pero soy una perra en la cama Así que la de boom, 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 boom Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. De ese mítico Miguel Bosé y este amante Bambino. ¿Cuántos fans? ¿Cuántos fans? ¡Vamos! Vos olos vemos una cebilla. Vete que os sabéis, eh. Vos olos dicen que el viento te va. Navegaré por tu oscuridad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos ahí! ¡El Sol no regresa! ¡Uno a todos vosotros! ¡Difrutいて Texas! Música 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 Música